Bienvenidos a Recetas Gratis, soy Antonio de la Cocina de las Tentaciones y hoy vamos a hacer un pay de limón con galleta maría, así que si estáis preparados, comencemos. Para hacer nuestro pay de limón utilizaremos 600 ml de nata para montar, 450 ml de leche condensada, 500 ml de leche, 3 limones, 2 paquetes de galleta maría hojadrada de unos 400 gramos aproximadamente y colorante alimentario amarillo. En primer lugar lo que haremos será preparar nuestra crema fría, para ello pondremos en un bol la nata y la leche condensada, mezclaremos muy bien con ayuda de una varilla manual y una vez que lo tengamos todo bien mezclado haremos el zumo de limón, para ello cortaremos el limón en 2 y lo exprimiremos con ayuda de un exprimidor, una vez tengamos el zumo colaremos y iremos incorporando el zumo a nuestra crema fría, poco a poco y batiendo con la varilla y así veremos cómo va espesando nuestra crema. Seguidamente pondremos papel sulfurizado en la base de un molde desmontable de unos 20 centímetros aproximadamente. Una vez que tengamos el papel sulfurizado puesto, cortaremos el papel sobrante. A continuación pondremos en un bol la leche y iremos mojando nuestras galletas maría hojadrada, una vez que la tengamos mojada lo pondremos en el molde. Veis como vamos haciendo la base de nuestra tarta, vamos poniendo las galletas y una vez que tengamos puestas las galletas en la base, iremos incorporando la crema, aquí veis el espesor que ha cogido y con ayuda de un encaso pondremos 2 o 3 casos encima de la galleta maría. Una vez que hayamos incorporado la crema, movemos bien para que esté toda bien extendida y a continuación seguiremos mojando las galletas. Pondremos otra capa de galletas encima de nuestra crema. Aquí veis como va quedando y a continuación incorporaremos más crema. Así haremos varias capas hasta completar nuestro molde. Aquí veis como lo vamos haciendo. Seguidamente pondremos otra capa de galletas y otra capa de crema. A continuación, antes de que lleguemos al final de todas las capas, pondremos otra capa de galletas. Aquí veis como lo vamos poniendo. Y una vez que tengamos esta capa de galletas, lo que haremos será que el resto de crema fría que tenemos, le vamos a echar un poco de colorante amarillo. Y así tendrá más vistosidad nuestra crema. Y nos quedará bien bonita para rematar nuestra tarta. Aquí veis como le vamos a echar colorante y pondremos la última capa de crema. Esta será la parte de arriba de nuestra tarta. Aquí veis como vamos poniendo la crema. Y una vez que la tengamos puesta, taparemos con filtro transparente nuestro molde. Lo meteremos en la nevera unas 5 horas aproximadamente. Y una vez pasado este tiempo, empezaremos a desmoldar nuestra tarta. Aquí veis con ayuda de un cuchillo, abrimos nuestro molde, lo desmontamos y una vez desmontado, decoraremos al gusto. Y este es el resultado, espero que os guste. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.